¡Suscríbete! Antes de todo vamos por 2000 likes chicos para traer más top de servidores Y pues nada, espero que se diviertan y básicamente les quería comentar de que si no estás subiendo al canal te invito a que te suscribas Ya que aquí pues no se te va a estar perdiendo lo mejor sobre Minecraft Edition, servidores, trucos y cositas así que la verdad están súper súper padres Así que pues nada chicos, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos con uno de los mejores servidores para Minecraft Edition chicos, el servidor de Minecraft Edition Así que lo escuchan Y pues nada, este servidor chicos está disponible en PC pero se ha metido también en Minecraft Edition Y este servidor tiene bastantes minijuegos y tiene una capacidad bastante grande Al igual que también pues tiene pues la verdad la posibilidad de que te vaya mucho mejor en tu internet Debido a que es un servidor muy grande y cada vez se va a ir actualizando y va a ir mejorando básicamente su optimización en el juego Y como podemos ver aquí tenemos diferentes modalidades, micro battle, tenemos skyward de solo, tour wars, skyward de teams Y también tenemos por acá tester boiler que básicamente es como build battle o algo así que básicamente es batalla de construcciones Y la verdad está súper genial chicos, este servidor tiene lo que he dicho bastantes minijuegos Y como podemos ver aquí tenemos lo que he dicho esta plumita que podemos volar, la verdad está súper genial Y como pueden ver el lobby está bastante padre, está muy genial y como les digo tiene una capacidad bastante grande Ya saben que la IP la tendrán en la descripción y pasamos con el siguiente servidor Y bueno pues pasamos con el siguiente servidor chicos, les pongo trayendo un servidor legendario aquí en la comunidad Y pues nada chicos, este servidor es uno de los más viejos chicos de Minecraft Edition de los que han existido La verdad son unos servidores bastante buenos y como les digo siempre son servidores dedicados Pero este servidor chicos tiene un montón de modalidades, obviamente tiene mucho más tiempo aquí en Minecraft Edition Y tiene pues más cositas, como podemos ver tiene split, tiene survival games, tiene captura la bandera Y por acá tenemos lo que he dicho, más cositas, como les digo o sea este servidor está bastante genial Tiene también pues teams, tiene team UHC o algo, no tiene team, juegos del hambre en team La verdad está bastante genial, por acá tenemos el Skyward y tenemos The Walls Como pueden ver este servidor está súper genial Al igual que por acá también tenemos los kits y el lobby está bastante genial chicos Como les digo es un servidor bastante pues antiguo en la comunidad Y la verdad es un servidor que ha persistido desde bastante tiempo Y la verdad es uno de los mejores que hay para Minecraft Edition Así que bueno chicos pasamos con el siguiente Y bueno chicos pasamos con el último y a mi parecer es uno de los mejores servidores también para Minecraft Edition Chicos como les digo o sea estos servidores son de los mejores que hay ahorita mismo para esta versión Como les digo van a ir saliendo servidores que van a destacar Pero en estos momentos estos son los que destacan en Minecraft Edition Y como podemos ver chicos este servidor se llama LED Y en este momento solamente tienen Skyward Pero el Skyward chicos va muy bien, va bastante optimizado en cuanto a los demás servidores Y como podemos ver chicos nos podemos meter aquí Y básicamente las partidas están súper bien hechas y la verdad está bastante padre Y pues como les digo o sea son de los mejores servidores que hay disponibles para Minecraft Edition Y la verdad en estos servidores pues vas a tener la posibilidad de ir más a gusto O sea que no haya tanto lag, de que no tengas problemas a la hora de jugar y todo eso Y como pueden ver aquí estamos en Skyward La verdad tienen un montón de mapas y la verdad me gusta bastante porque O sea hay pues bastante personas jugando Son de los mejores servidores como les digo y son de los más famosos al igual Y como pueden ver aquí está el servidor Podemos agarrar las cositas, podemos ir a jugar Como les digo en esta ocasión voy a hacer un salto de fe al centro ¡Uy que holo! Ay no llegué Y como les digo chicos o sea espero que les haya gustado Pues básicamente estos tres servidores que la verdad son súper geniales Y pues nada chicos les quiero comentar de que las CP las tendrán en la instrucción Para si quieren ir y agregar el servidor Que la verdad o sea está bastante genial en los tres servidores Y son de los mejores como les digo son de los tres tops Que hay ahorita en el mismo en Pocket Edition Obviamente poco a poco se van a ir agregando más servidores que van a destacar Pero por el momento estos son los que están destacando mucho más Así que bueno chicos les quiero comentar de que pues vamos a enseñarles Como agregar pues un servidor en Minecraft Edition Si es el caso que no lo saben Y pues solamente lo que tenemos que hacer para agregar un servidor en Minecraft Edition Es simplemente irnos al Minecraft Edition Darle aquí en jugar chicos Y aquí solamente le tenemos que dar en amigos Y aquí justamente le tenemos que dar a un lado de añadir amigos Está un botoncito el cual pues en esta ocasión lo estoy pulsando Lo dejamos pulsado Y como pueden ver aquí nos aparece Pues básicamente este pequeño formulario Que es para añadir un servidor Y solamente lo que tenemos que hacer aquí en esta ocasión En estos tres servidores solamente vamos a agregar la IP Y el nombre y ya solamente lo vamos a darle en el servidor Ya que en estos servidores no cambia el puerto Y pero vamos a darle la IP En este caso voy a poner una IP que vamos a utilizar en este servidor Es play.letlet.cc Este es el servidor de Skyward que estamos anteriormente Y le damos en hecho y le ponemos el nombre que sea En este caso yo le voy a poner Y para le damos en hecho Le damos en el servidor Y me parece que el servidor ya estaba añadido Debido a que hace unos momentos estamos ahí en el Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este increíble top La verdad están súper genial los servidores Ya saben que las IP las tendrán en la descripción Para que ustedes puedan agregar los servidores Y puedan jugar con calma Y ya pues jugarse unas buenas partidas Y divertirse Y como les digo estas IP se las pueden pasar a sus amigos Y jugar en el servidor juntos Y pues jugar ahí en las partidas Hacer team y todo eso Así que bueno chicos Espero que les haya gustado estos increíbles servidores Que la verdad son de los mejores que hay ahorita En Minecraft Edition Así que bueno chicos Vamos por 2000 likes Para traer lo que diciendo Pues más tops de cositas así De Minecraft Edition Al igual que también les quería comentar De que si es la primera vez que ves un nuevo video Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas los próximos videos Sobre Minecraft Edition Y servidores épicos Que voy a estar trayendo Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes que